La arginina. Vamos a empezar por la arginina. ¿La arginina se puede tomar sin periodo de descanso en una preparación de maratón cuando habría que empezar a tomar? Vale, entiendo que son dos preguntas. Por un lado pregunta si se puede tomar sin descanso. Se podría tomar sin descanso, pero anularía un poco el efecto de la arginina. Yo soy partidario siempre de hacer periodo de descanso. Tomar por ejemplo dos meses o tres meses, descansar una semana o dos semanas. Es lo que a mí me gusta. Soy de esa opinión. Para hacer efecto de cada una carrera y demás, yo pienso que con un mes, dependiendo de la asimilación de cada persona, pero un mes abajo o un mes arriba es suficiente. Vale, porque precisamente esta tarde me habían preguntado sobre la arginina. El enlace de la arginina que tomamos, que recomendamos, pues quien lo necesite, que me lo pregunte y se lo mando directamente. Ah, bueno, y la preparación de maratón, ¿cuándo habría que empezarla? ¿Con un mes de anhelación? Sí, lo que acabo de comentar. Un mes más o menos. Día arriba, día abajo. Vale, sobre un mes más o menos. Vale. Vale.